Hola y bienvenidos. Con este vídeo continuamos con el tema 19 de BAU en la región de Murcia. Vamos a tratar el organicismo, otra de las líneas fundamentales que se inician en este principio del siglo XX. La arquitectura orgánica parte del racionalismo y toma de este que debe prevalecer lo útil sobre lo decorativo, el uso de los adelantos industriales o la planta libre. Pero intenta huir de esa frialdad de las formas rectas que considera carentes de sensibilidad. Propone llegar a la armonía entre la construcción y su entorno, a una fusión entre las necesidades del hombre y el entorno en el que se ubica la arquitectura. Esta tendencia pretende poner los medios técnicos al servicio del ser humano y además concibe el edificio como un organismo que crece desde dentro hacia afuera, es decir, ajustándose a las necesidades de los habitantes y dando imagen de esto. Pero también debe haber una armonía con el exterior, así que tiene que tener en cuenta el arquitecto, el medio geográfico en el que va a ir este edificio, el clima, los colores, la luz, la acústica... Y es muy interesante advertir cómo Le Corbusier, desde principios puramente racionalistas, también apuntó el organicismo con su iglesia en Roncham. Pero vamos a empezar por Frank Lloyd Wright, uno de los primeros que se lanzan en esta línea constructiva. Fue un gran arquitecto americano de la Escuela de Chicago y rechazó los estilos tradicionales con motivos decorativos neoclasicistas o victorianos. Como ya apuntamos al principio, él piensa que la forma de cada edificio debe estar vinculada a su función, al entorno y a los materiales que se emplean. Su afán por facilitar el contacto del hombre con la naturaleza crea espacios donde se funde la arquitectura con la naturaleza, crea espacios asimétricos donde respeta las desigualdades del terreno y árboles, montículos y peñas se incorporan al diseño de la vivienda. Recupera así materiales como la madera, el ladrillo o la piedra que armonicen con el lugar en el que está ubicado el edificio. La arquitectura adquiere formas más libres, crea espacios diáfanos, pues rompe con el concepto de espacio fraccionado, la altura de los interiores se adapta a las proporciones humanas, las casas suelen tener dos ejes que se cruzan en el centro y además utiliza la sombra en los interiores de manera que destierra las grandes cristaleras para que el edificio solamente esté inundado por la luz necesaria. Difunde la idea de la chimenea que da calor y el sistema de calefacción por el pavimento. Inicialmente estuvo muy influido por el ideal de casa japonesa. En estos edificios conocidos como las casas de la pradera, creó un modelo de vivienda en el que primaban los espacios abiertos, las vistas en diagonal, las líneas horizontales y las ventanas en esquina. Esos grandes voladizos hacen que el exterior forme parte del interior, de esta manera la casa se abre al exterior. En esta otra obra, la casa de la cascada o casa Kaufman en Pensilvania, podemos ver cómo las ideas de Wright se llevan a la práctica de una forma magnífica. El edificio se adapta a la irregularidad del terreno y lo respeta. Además, las rocas sirvieron de cimentación y también se extrajeron para utilizar en la construcción de la casa. El protagonista es el arroyo sobre el que esta casa se asienta. Gran parte del edificio está en voladizo y la construcción tiene gran número de terrazas. En este, como en algún otro diseño del arquitecto, dos cuerpos se cruzan en aspa creando un núcleo central en el que encontramos la chimenea, cuyas ventanas se extienden verticalmente pasando de una planta a otra. Hoy en día tiene la consideración de monumento nacional y para terminar hablaremos de otro edificio muy representativo. Es el Museo Guggenheim de Nueva York. Su viaje a Europa le influyó hacia el cubismo, pero al final abandonó los volúmenes cúbicos para iniciarse en las curvas con formas extravagantes y fantásticas como la que vemos en este edificio. Para ser museo requiere una buena iluminación y una cómoda circulación por el interior y en el logro de esos principios que busca se centra Wright a la hora de diseñar. Para ello imagina una gran estructura de hormigón armado con forjados en voladizo en forma curva. Ese giro va creciendo en altura y en el centro la gran cúpula que ilumina el interior y cuya luz está realzada por el blanco de las paredes. En cuanto al exterior responde perfectamente a la rampa helicoidal que gira en el interior en torno a las obras de arte que hay colgadas de esas paredes. De esta manera hay una integración perfecta entre exterior e interior. Obra clave está en lo que es la arquitectura orgánica que a partir de ahora va a tener una proyección importantísima en el futuro. Bien pues terminamos con ella el tema. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Nos vemos en otro. Hasta pronto.